A nombre de todo el equipo de la red de emprendimiento, le damos la más cordial bienvenida y les pido por favor un aplauso para ustedes mismos. Están presentes acá prácticamente todas las regiones. El emprendimiento se dicta en las 25 sedes. Apoyar a nuestros alumnos a que al final del día alcancen sus sueños. Porque ustedes son los responsables y en el fondo están ahí en la primera línea con nuestros alumnos. Entonces nosotros dependemos fuertemente de ustedes. ¡Gracias!